¿Quién es el niño guapo? Dame besos Estoy grabando ¿Mani? Diga que la tome y la tome más ¿Mani? Besos, besos Más Como niño enojado Niño contento Niño triste Niño muy, muy enojado Besos, besos, besos D I love you Mami, D I love you Lucero, D I love you I love you too Bye bye